Bueno, primero, muy buenos días para todos. Ayer justo tuve que un viaje desde Santa Rosa y venía pensando en todo esto. Ahora el viernes también ya se coluciona en torno al Día Mundial del Turismo. Bueno, Isabel, primero, bueno, felicitarte, imagino que debe ser una emoción muy grande que todos tus compañeros y compañeras te estén reconociendo claramente. Y esto, si bien nos conocemos de vista y hemos hablado alguna que otra vez, me deja tranquilo y no tengo ni una duda que sos de una generación que ha hecho mucho por el turismo, que tiene una pasión que creo que la han contagiado a todos los que hoy todavía siguen trabajando solamente en la delegación, en la Secretaría de Turismo, en el Ministerio. Para sorpresa mía, todos saben que si bien llevo portación de apellido de una persona que también ha dado mucho por el turismo, nunca me imaginé llegar a estar en este lugar. No estaba dentro de mis ambiciones, no estaba y me he llevado una gran sorpresa. Me he llevado la sorpresa de saber que hay gente que está totalmente comprometida, que quizás hoy se ve una luz de esperanza a todo el trabajo que se ha hecho durante años. Creo que de algún modo hay que reivindicar todo el trabajo que tu generación, Isabel, la generación de mis padres, vos también hay flores, mucha gente que ha hecho muchísimo. No logro ver quiénes están allá también, pero creo que el haber afrontado este desafío tiene que ver con esto. Como reivindicaba a todas las personas, como en este caso vos, que hoy te están reconociendo, que han dejado horas de subido para posicionar a una provincia que es hermosa y que hoy tengo la suerte de poder recorrer. Así que, nada, espero que lo disfrutes, espero que estés ahí con todos tus seres queridos y ese reconocimiento tan genuino que me han llamado hace una semana. Me parece que es un lindo gesto y un mimo para todo tu trabajo.